Listo, este se llama Simón el Bobito. Simón el Bobito llamó al pastelero. A ver los pasteles, los quiero probar. Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simóncito y dijo, de veras, no tengo ni un hito. ¿Qué pasó ahí? Ay, pues no tiene plata, pobrecito. No tiene plata, pobrecito, ok. No, mira, no pudo comprar el pastelito, ¿sí? Sí, escurbe, mira, acá está. Ahora, a Simón Bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador. Y pasa las horas sentado, sentado, pescando en el balde de mamá Leonor. ¿Qué pasó? No, 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 es para la playa. Pescar es en la playa, ¿sí? Ajá. Si pescas en un balde, ¿qué pasa? No pasa nada. No, nada. No, no, no sale nada. No sale nada. Bueno, vamos a brincar acá. Bueno, vamos a brincar acá. Este. Ordeñando un día la vaca pintada le apretó la cola en vez del pezón. Y aquí de la vaca le dio tal patada que como un trompito bailó Don Simón. ¿En qué es trompito? ¿Un trompito? Sí. Un trompito es el que tiras y juegas así, lo tiras con una cuerdita y empieza a dar vueltas. Tú tienes el trompo de la ranita que le das vueltas así, y da vueltas así, ¿sabes? Se le dio así un trompito dando vueltas, como un trompo. ¿Te acuerdas, Mila, tu trompito de rana? Bueno. Y nos ponía el trompito y hace una... Hacia el elefante. Bueno, y cayó montado sobre la ternera, y Doña Ternera se enojó también. Y ahí va otro brinco y otra pateadera, y dos revolcadas en un santiamén. ¿Este qué es un santiamén? Un santiamén es algo muy... es muy poquito tiempo. En un santiamén es que es muy rápido. Cuando Mila se come rápido su comida, se la come en un santiamén. ¿Ok? Bueno. A ver, este te gusta. Trepándose a un árbol a robarse un nido, la pobre casita de un mirlo cantor... ¿Ves el mirlo? Corden, mira. Desgajas el árbol, Simón da un chillido, y cayó en un pozo de pésimo olor. ¡Oh! ¡Vácalo! Bueno. Viendo una salsera llena de mostazas, se tomó un buen trago creyendo la miel, y estuvo rabiando y echando babazas con tremenda lengua y ojos de clavel. Bueno. ¿Qué quiere esto? ¿Ese o la ranita? ¿El renacuaco paseador? ¡No quiero eso! ¿Quieres el de la gata? ¿El de la perra? ¡No! ¿Mmm, segura? Vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar... Yo, yo, yo... ¿Pastorcita? Sí, pastorcita. Ok, pastorcita. ¿O mi ringa, mi ronga? No, yo, yo, pastorcita. Ok, pastorcita. No, yo, mi ringa, mi ronga. ¿La gata candonga? Mi ringa, mi ronga, ok. ¿Esa es la gata candonga? Sí. Esa era mi ringa, mi ronga, la gata candonga. Mi ringa, mi ronga, la gata candonga. Va a dar un convite jugando escondite. Y quiere que todos los gatos y gatas no almuercen ratones ni cenen con ratas. A ver, mi santiojo, mi plum... ¿Qué pasó? ¿Tú qué haces? No distraigas. ¿Ok? A ver, mi santiojo... Mira la gata. Esa es mi ringa, mi ronga. ¿Ok? A ver, no, mejor es de la ranita. ¿Sí? El renacuajo paseador. ¿Ok? El hijo de rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo. Con pantalón corto, corbata a la moda, su pelo pintado y chupado. Muchacho, no salgas, le grita mamá. Pero él hace un gesto y llorondo se va. Halló en el camino un ratón vecino. Mira al ratón. Halló en el camino un ratón vecino. Y le dijo, amigo, venga usted conmigo. Torben se quiere salir, treo. ¿Ya? ¿Qué pasó contigo? ¿Ya no te gustó el cuento? Se quiere voltear. Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Quiere la bendecita a su hermanita. Vengan a nosarrucharnos todos. Hasta mañana. Esto ya no vea nada. Pero no que no hagas eso porque no veo. No se ve la cabecita de cor, ven. Se veía perfecto cuando tenías la cubierta más para abajo. Vengan a nosarruchaditos. Buenas noches. Ay, pues sin querer, mi amor. Ah, que agarró el pelito. A ver, oh no. Qué pelitos, qué pelitos. Ya. Ya. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.